para el programa, para discutir, para charlar y nos íbamos a detener en una nota de la revista Panamá panamarrevista.com, siempre lo recomendamos este sitio y hoy vamos a hablar de una nota de un sociólogo, investigador y docente cordobés que es Gonzalo Azusa y que publicó allí una muy buena nota que se llama Pan, Cebolla y Fernes, ya está Gonzalo de otro lado así que lo saludamos, Gonzalo, ¿cómo te va? Miguel, te saludo aquí en Buena Vista Radio Hola, ¿cómo andas Miguel? Bien, ¿vos? Bien, todo bien Bueno, queríamos hablar contigo Gonzalo, así que agradecemos estos minutos que nos dediques para charlar un poquito de algo que venimos planteando nosotros aquí en el programa desde la semana pasada ahora han pasado ya más de 7 días de las elecciones pero todavía quedan algunas cuestiones para desmenuzar para analizar y especialmente la cuestión de Córdoba y su relación electoral en votos, decimos con el macrismo o directamente con la figura de Mauricio Macri Gonzalo, en Pan, Cebolla y Fernes ¿cuál sería lo que vos postulás allí como, podemos decir, no sé si como teoría o como fundamento para entender un poco lo que pasó en Córdoba donde se dio un fenómeno prácticamente insólito en el resto del país? Sí, en realidad lo primero que habría que decir es que no hay una relación directa entre la situación económica y el voto, digamos o lo que nosotros esperaríamos que funcionara como un voto racional o medianamente crítico respecto de la situación económica entre otras cosas porque a Córdoba no le va sustancialmente mejor que al resto de las provincias en eso es una situación bastante homogénea de hecho las estadísticas le dan bastante mal a Córdoba en relación a las provincias que serían comparables que piensan en Santa Fe incluso Mendoza Cuando le va mal, ¿qué querés decir? ¿Qué dicen, por ejemplo, las estadísticas de Córdoba en relación a temas como pobreza o desocupación? Bueno, por ejemplo, pobreza Córdoba está por encima de la media Ajá Incluso hay un momento ahí en la gestión de Macri en donde le da muy por encima de la media le da cerca de 40 puntos cuando la media nacional daba cerca de 30 que ahí es cuando el gobernador da la orden de hacer una encuesta paralela en la dirección de estadística de la provincia en donde lo que se hace es imputar todos los ingresos que los hogares más pobres tienen por vía de determinadas políticas públicas en este caso fue PICOR igualito educativo gratuito digamos a quienes eran hogares que debían percibir esos beneficios se les imputaba como un ingreso extra lo que se ahorraban por tener acceso a estos servicios obviamente esto es un cálculo, ¿no? no es un dato de cada hogar pero lo que daba era una cifra similar a un 30% que era la media del país digo, esto no, quizás no tuvo tantísimo Estado Público pero fue un encontronazo, un chispazo entre provincia y nación de los pocos que hubo en ese periodo y ahí un dato, déjame apuntar que increíblemente cuando salió este indicador que mostraba 40% para Córdoba, 30% para el país seis meses después Córdoba como que de repente bajó 10% de la pobreza, ¿no? porque se alineó con las mismas estadísticas sí, cosa que es raro significa una mala medición o antes o después no hay mucha más vuelta que darle pero que sigue mostrando Córdoba siempre relativamente por encima del resto de las provincias insisto, las provincias comparables quizás otra situación se encuentra en el noroeste y en el noreste pero está lejos de esta descripción que hacía Pichetto de la Argentina potente, pujante en donde la economía anda ahí hay una cuestión medio extraña también muchas hipótesis corren por el lado de más de 20 años del gobierno que en cierta forma aplicaron políticas neoliberales con cierta continuidad combinadas con ciertas áreas el caso de derechos humanos quizás en la gestión previa de Chiareti en donde hubo algo de ruido quizás bastante grises mucha heterogeneidad en principio lo que uno tendría que pensar es que la política la cintura de las provincias en términos de política económica es bastante acotada la verdad que está bastante subsumido a la definición de nación y por otra parte sí hay algunas áreas en las que Córdoba ha sostenido cierta cierta perspectiva más intervencionista digamos educación por ejemplo que tiene sí por ahí cifras y desempeño un poquito superior a la media del país creo que lo que uno tiene que empezar a pensar es buscar respuesta a los problemas electorales que no están directamente en la cifra circulaba, no sé si ustedes llegó circuló una imagen con una tabla que marcaba los porcentajes por distrito, por barrio sí, sí, lo vi para ponerte un ejemplo Ampliación Cabildo le daba 68% junto con el cambio Estación Flores le daba 64% Matienzo le daba 67% Villa Libertador le daba 59% 60% entonces la pregunta que circulaba ahí era estamos hablando de los probablemente los barrios populares más típicos y algunos de ellos los barrios más pobres de la ciudad de Córdoba y son los que más han tenido porcentajes de votantes de Candie entonces ahí hay una primera cuestión a aclarar que nosotros en términos de analistas los definamos como los barrios más pobres de Córdoba no significa que ellos mismos se perciban primero como los barrios más pobres de Córdoba y segundo como los beneficiarios de políticas redistributivas pero acá quien camina a esos barrios sabrá que nadie define el propio barrio como un barrio del pobre y es muy común escuchar por ejemplo un barrio de laburantes yo pasé mucho tiempo en Villa Libertador y era la forma más común de presentar el barrio este es un barrio de laburantes y muchas veces el laburante no se auto percibe como el beneficiario de un subsidio como alguien que se beneficia por una poaltia como un pescado para todos como alguien que se beneficia por una poaltia como los centros de acceso a la justicia y en ese sentido esa percepción que hace que el 80% de la población de todo el país se auto perciba como de clase media haga que las opciones que se toman no tengan necesariamente que ver con esto que nosotros definimos como relevante que es por ejemplo la pobreza o la desigualdad de ingresos está bueno esto porque plantea una cosa diferente que es que la identificación política en Córdoba con el macrismo es tal y se identifica con algo que vos incluso lo pones allí en el artículo del que estamos hablando que esto que dibujaba fronteras limítrofes en el país que queremos ser y al que nos habían arrastrado un país de gente que produce y se identifica con eso a lo mejor justamente el votante cordobés y otro que vive en lo que genera en el primero pero que justamente la respuesta que uno quisiera pensar más rápida sería es la economía estúpida aquella famosa frase de la campaña de Bill Clinton no corre en este caso porque hay otra cuestión que es la identificación política o la identidad política que le puede decir que el macrismo le da a estos votantes de estos lugares de estos barrios de estos espacios si de hecho lo hito ahí como símbolo que salen por ejemplo si uno mira la marcha del si se puede y otras participaciones afines en términos políticos no remiten a los digamos en recomienda los problemas económicos de la gestión kirchnerista pero no hay ni siquiera quedó casi en el pasado la disputa por la compra de dólares el impuesto a las ganancias la restricción externa el estancamiento de la creación de empleo digo no 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 está saliendo eso si sale muchísimo la la traumatización de la corrupción que que tampoco tiene un correlato con la realidad digamos no importa cuántas causas tenga tu tu candidato lo que importa es otra cosa y otra cuestión bien fuerte que me parece que en los últimos días y por el centro que tuvo Córdoba en términos de campaña que apareció fue el 2013 el 2013 ha quedado concretamente diciembre del 2013 el levantamiento policial ha quedado marcado en la memoria como un acto de abandono de innovación aquel pedido por Twitter y una respuesta que nunca vino y una serie de cosas que se construyeron como relato que quedaron instaladas en la memoria colectiva y que me parece que va a ser un desafío del gobierno entrante de alguna manera proponer algún tipo de relato alternativo porque es básicamente un silencio en relación con esto pero fue un elemento que se trajo a colación muchísimo creo que no tan orquestado mediáticamente como una suerte de rumor popular que quedó ahí dando vuelta una experiencia muy traumática para toda la provincia pero particularmente para la capital de Córdoba y el recuerdo de una desprotección y una irresponsabilidad a partir de enfrentamientos que nada tenían que ver con las obligaciones de funcionarios públicos y demás yo estaba pensando que muchas veces las lecturas que se hacen de los resultados electorales obedecen a que uno va identificando que la persona encontró que una necesidad no tenía una correlación en lo que necesidad propia o del colectivo no tenían relación con las políticas que desarrollaba el gobierno por lo tanto entonces tomó una decisión de no acompañarte al candidato lo que pasa en Córdoba hace que vos que sos un investigador que sos sociólogo que se preguntan sobre todo el tiempo lo lleve a tener que hacer un esfuerzo mayor para tratar de interpretar qué es lo que pasa con un electorado cordobés que puede votar al peronismo cordobés de unión por Córdoba hacemos por Córdoba por más de 20 años sin problemas sin despeinarse puede votar en una localidad como Río Ceballos un intendente que se identifica claramente con un peronismo y que anuncia además que trabaja para Alberto Fernández y la misma gente puede también votar a Mauricio Macri de manera abrumadora y sin tener ningún tipo de conflicto con una identidad política o incluso con el voto que está emitiendo sí porque entre otras cosas porque lo marcabas al principio la coherencia es una preocupación intelectual por excelencia nosotros nos preocupa ser coherente en relación o que la gente por poner un término muy genérico sea o no coherente digamos no hay percepción de incoherencia entre votar un intendente por la razón que siga quizás por cercanía porque no en las ciudades pequeñas corre muchísimo la cuestión más interpersonal digo del conocimiento y la estima que se le tiene a uno u otro candidato un poco más allá del partido incluso la operación mediática es distinta a pequeña escala por decirlo de esa manera quienes intervienen en términos mediáticos son distintos tienen otro poder de movilización y demás y luego se vota a un candidato que nada tiene que ver digo de la misma manera que existió un corte de boleta entre votantes de Daniel de Daniel de tradicional inconsciente las ganas de volver a escucharlo a Daniel de los votantes de Alberto Fernández y legisladores del trotskismo digo eso también sucedió y tampoco tiene ningún tipo de coherencia en términos de política pública o ideológica concreta y sin embargo sucedió las personas eligen en qué instancia en qué momento ser pragmática en qué instancia en qué momento comportarse como idealista sin orden de sucesión y sin una lógica que a nosotros nos resulte histórica pasa lo mismo cuando uno piensa en qué sé yo católicos que recurren a determinadas prácticas de brujería para determinadas cosas y luego para otras son ortodoxos esa preocupación en la coherencia de las creencias tiene una preocupación de quienes están pensando en las prácticas pero no de quienes las están haciendo sí es cierto y está bueno que reflexionemos esto juntos en esta charla que estamos teniendo con Gonzalo Azusa lo pueden leer en Panamá Revista Pan, Cebolla y Ferné otra de las citas ahí que te voy a las que te voy a consultar dice no existen territorios unívocos la cobra progresista se mira en el mejor espejo de los toscos en las reformas universitarias pero la ropa le saca chicha cuando se acuerda de la fundación mediterránea las fiel y las campanas contanos un poquito de la idea esa no, creo que uno se mueve en círculo muchas veces homogéneo en términos ideológicos basta con mirar el propio Facebook en general uno no tiene abundancia de posteos que vayan radicalmente en contra de lo que uno piensa tiende a funcionar en espacios relativamente cerrados en eso y es un problema porque se van afianzando ciertas ciertos relatos que uno efectivamente va creyendo y después se da con un resultado como el que se da y seguimos aprendiéndonos ¿no? es como si no tuviéramos como si no existiese capacidad de aprendizaje y uno que transita por ejemplo en la universidad hay un relato sobre una Córdoba rebelde sobre una Córdoba que no digo que no exista que no haya existido ese movimiento sindical en los 60 que no haya existido la reforma universitaria que estaba lejos del ser popular hay que decirlo también y uno tiende a olvidarse que bueno que la Córdoba que la Córdoba popular tiene muchísimas expresiones digo lo he estado discutiendo particularmente sobre Villa Libertador ¿cómo puede ser que un barrio como Villa Libertador con las características que tiene vote masivamente a Cambiemos en un 60% bueno lo que no hay que dejar de olvidarse por ejemplo es que Villa Libertador no de ahora sino desde hace décadas tiene muchísimos punteros radicales y eso también tendemos a olvidar la derecha y la centro derecha también tiene su estructura territorial también tiene su trabajo territorial no será el que adquirimos nosotros pero existe los punteros no son monopolio del peronismo y esa estructura radical opera opera también ahí en territorio entonces hay que dejar de pensar que los únicos que votamos por adquirir a valores somos la clase media en este sentido aunque no sean los valores que nosotros compartimos por ejemplo votar en contra de una persona que se considera soberbia votar en contra de una persona que se considera corrupta también sucede aun cuando vaya en contra de los propios intereses económicos y eso pasa aunque nos cueste aceptarlo pero bueno también tiene otro trasfondo que es los valores juegan en todos lados en la punta de la pirámide social y en la base también aun cuando no sean los valores con los que soñamos se voten si y ahí me lleva una reflexión un poco vos lo dijiste recién lo que pasa a veces en las redes que generalmente lo que compartimos lo que vemos tiene que ver con lo que son nuestras creencias nuestras ideas nuestras posturas y he visto que después de las elecciones mucha gente enojada que viene a lo mejor de ciertos ámbitos académicos o incluso también de la militancia y tener un análisis acerca del resultado electoral como si los únicos que tuviéramos la potestad de la verdad absoluta serían los que estemos de este lado porque vemos que la realidad económica es un desastre y que se lo sigue votando a Macri y que todo aquel que haya votado está equivocado o lo consideramos una persona con conductas erradas hay también a veces como una especie de disputa incluso dentro de esta clase media de la que hablamos instruida universitaria de creerse con el don de poseer la verdad y aquel que piense distinto es el equivocado cunde también producto de las redes mucho más pero sobre todo también porque es un problema político nuestro sobre todo cuando uno veía los videos de la marcha de si se puede la pregunta creo que en parte chicanera pero no por eso menos válida del notero era bueno cuál es la medida de Mauricio Macri que más le gustó y las respuestas eran variopintas pero sobre todo no remitían en ningún momento a ningún tipo de política pública y a ningún tipo de medida económica estaba claro eso ahora si a una persona que te dice lo voto porque me pide que tenga fe o lo voto porque tiene una mujer que es realmente mujer si nosotros queremos discutir eso con pero la economía anda mal quiere decir que en primera instancia no estamos escuchando lo que nos están diciendo efectivamente hay que poder convencer porque es una tarea que se ha dado el perónimo amplio pero en principio hay que saber qué nos están diciendo para poder convencer o discutir porque si no se vuelve un tanto un diálogo de sordos estaba claro estaba claro que el discurso no remitía ni que se sentían mejor económicamente ni que tenían una idea de estatalidad y de proyecto institucional superador ni nada que tuviera que ver con eso uno puede escuchar ahí hace falta estómago hace falta disposición al análisis pero ahí habían razones ¿no? son razones que consideramos injustas en general pero había razones Gonzalo Azusa investigador sociólogo docente y amigo también muchas gracias por esta charla porque la verdad que está bueno compartir un poco de ideas y de paso invitarlos a todos que vayan a panamarrevista.com y van a encontrar ahí pan, cebolla y ferné de Gonzalo y muchas notas más muy muy interesantes gracias amigo gracias a ustedes Miguel y María les mando un abrazo grande a ver si un día se venís acá por la radio directamente más llegando a fin de semana un viernes con un asado con un asado vale para viernes y después de que salimos nos vamos a comer el asado un abrazo Gonzalo gracias bien